¿Qué es lo que se hace para combat dudas? El martillo se queda atrás y se vuelve de acción sencilla Ahí está la acción sencilla y ahí está la doble acción Las pistolas de aguja lanzadas son pistolas con un disparador mucho más constante Cuando accionamos el carro corredero hacia atrás, el percutor se engarza con el disparador Presionamos y cuando la pistola hace esto, el disparador regresa siempre a la misma posición A diferencia de las pistolas de aguja de simple y doble acción Donde el primer disparo es en doble acción que hace el martillo hacia atrás Y los siguientes son en simple acción El peso y la distancia que viajas con esta pistola y con este disparador Siempre va a ser el mismo independientemente de si es el primer disparo o los disparos subsiguientes La ventaja que tiene una pistola de aguja lanzada es la ventaja de consistencia sobre el dedo La ventaja que tiene una pistola de simple y doble acción es sobre la facilidad que tienes para modificar el disparador Y hacerlo mucho más suave y sencillo para manejar en una competencia En estas competencias, el disparador de aguja lanzada puede estar a 3.5 libras Eso es lo que te permite en producción en estándar, que es la otra de IPCC o en límite de USPSI No importan las libras En el caso de la doble acción, acción sencilla, en IPCC y en USPSI El primer disparo tiene que ser en doble acción, máximo 5 libras Una vez que esto hace hacia atrás, no importa cuántas libras tenga esto Fíjense, apenas toco y se hace hacia atrás Y este es un recorrido mucho más largo ¡Multas libras! Gracias por ver el video.